Estoy en maniobra, ¿qué? Sí, Héctor, me han dicho del CSRC que va a ser la biosegura quien los cojo. Cambio, yo llevo para Tenerife. A ver, los tengo en la banda ahora, tía. ¿Qué hago? ¿Los suelto? Se supone que no tiene que coger la biosegura para llevarse a Tenerife. Tú no tienes contacto con la biosegura. Cambio. Pero ¿cómo me dicen esto si tengo esto aquí en la banda ahora, Dios mío? Me cago en la hostia puta. ¿Rio Segura me encadenan? ¿Rio Segura me encadenan? ¿Rio Segura? ¿Salvamar? Sí, adelante. A ver, ¿lo vas a recoger tú o yo? Nosotros no tenemos conocimiento de lo que lo tengamos que recoger nosotros. Salvamento de Las Palmas, Salvamar me encadenan. Estoy en maniobra con el cayuco en la banda. Dime qué hago ya. La instrucción que tenemos del CSRC es que lo tiene... ¡Pica los cabos, Mario! De cambio. Mira, esto no se puede hacer, ¿eh? Ya yo pico aquí los cabos, pero vamos. Aquí hay que tomar decisiones antes de llegar a la embarcación de rescate a la zona, ¿eh? Ya, pero esto lo acaban de decir desde el CSRC. Me parece perfecto. Hoy estoy jugando con vidas en la banda, tío. ¡Pica al cabo, Mario! ¡Pica al cabo, Mario! ¡Pica al cabo, Mario! Sí, adelante. Río Segura, salvador, me encadenan. Sí, mira, Río Segura, adelante. Todo tuyo. Espera un momento, por favor, espera un momento. ¡Pica al cabo, Mario! ¡Pica al cabo, Mario! Vale, salvador, más, recibid. Vale, de acuerdo, me retiro. Sí, salvador, más, recibido. Ya hemos recibido instrucciones a que nos hacemos cargo nosotros de ellos. ¿Vosotros os lleváis el cayuco, por favor? Os lo dejamos, mira, en Arguineguín no hay hueco para meter más cayucos. Déjalo aquí a la deriva y ya está. En Arguineguín hay más de 30 cayucos ahí. Ya no sé dónde poner más cayucos ahí, compañero. Pero, mira, cualquier sitio es mejor que dejarlo aquí a la deriva, que es bastante grande. No, 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 sí, pero ¿y en el puerto dónde lo pongo? Sí, con el lío que tengo yo en el puerto ahí. Es que es que no hay dónde ponerlo. Es que ese es el problema. El problema es que hay tanto dentro del puerto que es que ya no hay dónde atacarlo. Yo me lo llevo, pero... Lío, por todos lados. Sí, por favor, muchas gracias. Vamos a recogerlo a nosotros y luego os lleváis el cayuco, por favor. Vale, de acuerdo. Saludamiento Las Palmas, saludado a Mencalina. Mencalina, aquí centro del hotel. Mira, 19-20 finalizamos aquí la historia. Sí, solo pongo la espera y que me digas... Me confirme cuando tienes el revote F.M., ok? ¡Gracias!